Y cruce en el ordenata Vamos, vamos, vamos Vamos allá Aunque es localizable en el mapa De aquí todo actualmente Estoy más a día que el presente ¿Y localizable de qué? Es evidente que tengo tu sentimiento La meta de par en par en frente Y con un suave y ligero golpecito de micro El ente de estupidad es carente Y amigo de mucha gente Ha salgado el anidonte para sorprenderte Así que aprieta bien tus dientes A que vengas ponerte en mi arte Y recordarte lo inteligente que puse Cuando viste que sonaba alternativamente Sin perder tu francia No dudaste ni un momento en abrir A este lógico representante Representante Conquistando mentes venguantes Entre los entes del diente Pero adelante Invítame a entrar dentro Tonto No te cortes Y te libras en partículos Mi cuento Mi diario La historia de un ser humano Perdido en una fábula Es repleta de salvajes animales Que en limpia corrales El hombre gasta a los burros A los asnos A eso de creer que tras sus pasos Crecen flores Lo que hacen es pisarlas Y enterarlas Así que ya saben de pieza Que ya llegó la carta de la fiesta La fiesta en un día duro Como el amor real y puro Presentando mi talento Allí donde haya buen ambiente El doctor trovador naturalmente Estará siempre presente Trogadores 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 Más al día que el presente Trabadores Trogadores Trogadores Más al día que el presente Trogadores 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 negaciones, pues tengo en mi cara un novio grande marcado, como un donkey o un parado, o de esos que no viste soy el guiste, que estropea sus vidas tristes, amarcando su existencia como un aguacate fresco, te adores en el movimiento, de reglas que marquen los textos, el alumno que entierra maestro el melómano aprendiz eterno trajo su canto sin cantes, caliente como el flamenco, se esmájico, lo que buscas lo que buscas es esto, metafórico baile de lucha y rimas al tempo con el papel de bola, hago ruido cuando me presionan así están las cosas ando sobrado de bocas, marujas del hip hop seriosas no me tosan, el ese mira tu mente, no juzgas tú y da tu robo estás listo si sigues la pista, sin vista de aquellos que gustan de textos, sin gusto arrastrando sus egos, sus talegos mi voz perfecto, sabed que soy la imperfección que hace que creáis celo trafico con rimas al más puro estilos tras velo, la cuestión no es criticar los que otros hacen, sino hacerlo, el día a día me enseña mucho de ello, conmigo intereses, páginas llenas de heces el apodado el ese se atreca ganando y con creces, multiplicando sus fuerzas como hechos heces, los panes y los peces camino en paz hasta los huevos a veces mira, acto de veros sartes inconvenientes lo estoy pa' leyes, tengo cosas importantes pendientes este gusto y no, en el hip hop al sol mete y al igual que toda mi gente, soy omnipresente robadores, robadores están más fatía que el presente robadores, robadores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video